Teatro Vocacional Corrientes Les iremos mostrando segmentos de esa historia dividida en cuatro partes. Empezamos a verla. Edgar Romero Maciel, profesor de Educación Física del Colegio Nacional General San Martín, precisamente para un aniversario del colegio, creo que era el 47, algo así, le encomentaron que hagan un espectáculo teatral, digamos, para festejar ese aniversario del Colegio Nacional General San Martín. Entonces Romero Maciel, que ya tenía el arte metido en la sangre, además autodidacta en todas las artes que practicó y que practicó muchas, prefirió suspender las famosas veladas estudiantines, como dice en la canción, ¿no es cierto? Que se basaba siempre en lo mismo, en cargar a los profesores, a los compañeros, y una serie de pantomimas y hacer algo en serio. Entonces hizo un grupo de teatro con tan buena visión, le fue tan bien, que optó por ponerle el nombre Teatro Experimental Alborada para que se proyecte más allá del colegio. Además debemos recordar que en ese entonces el Colegio General San Martín era exclusivamente de varones, o sea que tuvo que recurrir a chicas de otros colegios para poder completar el elenco de esa pieza. Desde luego que yo creo que estaba lejísimo de imaginarse, el grupo seguiría, constante, permanente, sin interrupciones, a veces con muchas puestas en un mismo año y otras con pocas. Lo que convierte al grupo, sin quererlo ni pensarlo, pero desde hace ya mucho tiempo, en el grupo más antiguo del país en su género.